Desde hace siglos tenemos noticias de sirenas, es decir, criaturas con una mitad superior humanoide y una mitad inferior parecida a un pez. Numerosos exploradores a lo largo de la historia han afirmado haber estado en contacto con ellas. El propio Cristóbal Colón afirmó haberlas visto frente a las costas de Haití en su primer viaje a las Américas, describiéndolas como no tan hermosas como se dice, pues sus rostros tenían rasgos masculinos. Aunque este tipo de relatos parezcan cuentos de marineros de tiempos olvidados, las historias de sirenas no mueren y no han faltado relatos de encuentros con estas criaturas hasta nuestros días. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul y esta es una de esas historias. En 1967 un transbordador repleto de turistas recorría la costa de las Islas Maine de la Columbia Británica en Canadá, cuando llamó la atención de todos una sirena rubia sentada en la costa, con el pelo alborotado y la mitad inferior de una marsopa. Al parecer la sirena estaba comiendo un salmón, y The Times Colonies diría lo siguiente del incidente. La criatura fue vista a primera hora de la tarde por los pasajeros de los transbordadores, cerca de la entrada a oeste de Active Pass. El Daily Colonies informó sobre el avistamiento al día siguiente. Además, puso una fotografía que, según dijo, había sido tomada por George Harrison de Sioux City, Iowa. Varios testigos dijeron que la sirena tenía un gran pez, aparentemente un salmón, y uno juró que le había dado un mordisco. Un hombre de Kobe Hill, que sobrevoló la zona poco después de las 7 de la tarde, consiguió una fotografía aérea que correspondía estrechamente con una imagen tomada desde la reina de Sanic por un visitante de Iowa. La fotografía aérea, que no se publicó en el periódico, mostraba al parecer un objeto plateado sobre la roca junto a una sirena. Un testigo masculino dijo que la sirena era rubia, y añadió que definitivamente era una mujer. También que la sirena parecía disfrutar la estela del ferry que la bañaba. El testigo no quería que su nombre apareciera en el periódico, porque su jefe pensaría que estaba loco. El Times Colonies llegó a informar de que se ofrecería una recompensa de $25.000 por la captura de esta sirena. La oferta la hizo un tal Charles White, que puso como condición que un grupo de biólogos marinos competentes tuviera que confirmar que la sirena era real. La recompensa nunca se cobró y no hubo más noticias de este hecho. De los archivos del investigador paranormal Albert Rosales procede un caso bastante extraño de agosto de 1986 de un testigo a bordo del buque Wellen. El testigo afirma que una sirena se enfrentó a él y luego volvió al océano. El informe dice lo siguiente. A bordo del buque de vapor Wellen, con base en Odessa, en el Mar Negro, camino a Singapur, el marinero Víctor Taigin acababa de regresar de la guardia y estaba tumbado muy cansado en el catre de su habitación, le echando un libro. De repente sintió que alguien lo miraba fijamente. Al levantar la vista, vio en los ojos de guay redondos el rostro de una mujer de aspecto extraño, que le miraba muy atentamente. Su pelo era de color oscuro, su piel muy bronceada y sus ojos azules, y mucho más grandes que los de los humanos normales. Durante varios segundos se miraron fijamente y entonces, asustado, Víctor saltó de su catre y salió corriendo de la habitación gritando. Reunió a sus compañeros y les dijo que le acompañaran para ver la extraña entidad, pero la búsqueda no logró localizar a la criatura, que había desaparecido por completo. Sin embargo, Víctor se negó a dormir solo en su camarote y se fue a dormir a otra habitación con unos amigos. Este es un caso confuso, porque no está especialmente claro lo que ocurre aquí. ¿Vio el hombre a la criatura a través del ojo de guay? ¿Se subió al barco para entrar a su habitación? Con tanta falta de pormenores, es difícil saber. Otro relato se remonta a 1988, cuando un submarinista llamado Robert Foster, se encontraba frente a las costas de Florida. Él vio una perturbación en el agua, que generó una sombra y de la oscuridad surgió una extraña criatura. El informe Rosales dice lo siguiente. Cuando se volvió para mirar, vio una figura vaga y sombría, que se dirigía directo hacia él. A su alrededor, el agua había empezado a agitarse y se remoliraban nubes de sedimentos. A medida que la criatura se precipitaba hacia él, parecía ondular en lugar de deslizarse. Cuando la criatura se acercó a menos de 20 metros de él, notó algo extraño. Unos apéndices como brazos parecían extenderse hacia él y los extremos de cada brazo parecían manos afiladas con gardas. Entonces vio a la criatura a plena vista. Vio un par de pechos inconfundibles, pelo largo y suelto, piel suave y cola escamosa de cintura para abajo. Parecía ser mitad mujer, mitad pez. Froster dijo, nunca había visto tanto odio maligno en los ojos de ningún humano o animal. Antes de que la criatura pudiera alcanzarle, Froster salió disparado hacia la superficie y pudo meterse por el costado de su embarcación para ponerse a salvo. Nunca más volvió a ver a la criatura. En agosto de 1991, un testigo solo conocido como Sheslav nadaba por la noche en la zona de Cabo Aya de Mar Negro, en Sebastopol, en la ex península ucraniana de Crimea. Al parecer, las condiciones en ese momento eran muy tranquilas y serenas, y se sentía bastante relajado hasta que sus pensamientos se vieron interrumpidos por la sensación de que alguien le pinchaba en el hombro. Cuando miró para ver que era, no había nada, y sospechó que uno de sus amigos había salido a nadar para gastarle una broma. Empezó a nadar hacia la costa y el informe sobre el suceso cuenta lo siguiente. De repente volvió a sentir un pinchazo o una patada en el hombro. Cuando se dio vuelta, esta vez vio la cara de una mujer joven con el pelo largo y claro, claramente visible bajo la luna llena. Sus ojos eran mucho más grandes que los ojos humanos normales y parecían emitir una luz fosforescente. Asustado, el testigo acarició la mano de la mujer y luego empezó a nadar hacia la costa a gran velocidad. Detrás de él podía oír el chapoteo del agua, pero no se dio la vuelta para mirar. Cerca de la costa, sintió un golpe muy fuerte en la espalda y cuando por fin se giró, volvió a ver la cara de la mujer que parecía decepcionada, pero no se detuvo y al llegar a la costa salió corriendo y gritando. Sus amigos corrieron hacia él y se fijaron brevemente en un cuerpo plateado y brillante que apareció visible por un momento en la estrecha franja de agua iluminada por la luna y también escucharon un chapoteo de agua. Czeslav sólo consiguió calmarse varias horas después tras un buen trago de vodka. Sin embargo, más tarde sintió el deseo de volver a ver a la extraña sirena y en varias ocasiones visitó el lugar y nadó solo por las noches en el mar negro, pero jamás volvió a verla. En 1992 se produjo un incidente realmente extraño en Playa Media Luna, en la isla de Vieques, Puerto Rico. Un tal Aníbal Pérez y su joven sobrino habían salido a pasar el día en la costa con su abuela y mientras estaban ahí se encontraron con la visión de un joven de unos 12 años que emergía de las profundidades para acercarse a ellos. Cuando le preguntaron quién era, el chico misterioso emitió un sonido como el de un delfín antes de sumergirse bajo las olas. Poco después reapareció de nuevo y Albert Rosales relata lo que sucedió a continuación. Momentos después reapareció de nuevo trayendo un poco de arena en la mano que ofreció a los dos ahora desconcertados testigos. Al parecer quería que los hombres comieran la arena, pero ellos se negaron. Entonces se sorprendieron aún más al ver al niño comerse el material similar a la arena. El extraño fue descrito como completamente humano, algo delgado con pelo largo y negro, vistiendo pantalones cortos amarillos de color muy claro. Mientras los dos testigos nadaban, el extraño parecía imitar todos sus movimientos. Volvió a sumergirse en las profundidades y esta vez regresó con algunas algas que también ofreció a los testigos. Emitiendo extraños silbidos, parecía querer comunicarse con los testigos. Tras varias preguntas, el desconocido empezó a imitar su habla, repitiendo todo lo que le decían. Al cabo de un rato, pareció poder pronunciar algunas palabras coherentes y dijo que era el fondo del mar. Unos minutos más tarde, miró fijamente a los dos testigos y se despidió de hechos diciendo adiós humanos. Después se sumergió en las aguas y nunca más se volvió a saber de él. ¿Cómo podemos clasificar este tipo de relatos? Desde un punto de vista evolutivo, parece imposible que puedan existir criaturas así. Incluso si la teoría del simio acuático, que postula que un primate evolucionó en el agua, sea correcta, es muy improbable que se produzca algo que se parezca a un humano de cintura para arriba y a un pez de cintura para abajo. Tales informes parecen absurdos, así que ¿a qué nos enfrentamos? ¿Son cuentos chinos o algo más? ¿Son indicios de algo paranormal o de intrusos interdimensionales que se cuelan en nuestra realidad? Sea como fuere, los encuentros reales con sirenas ocupan un lugar destacado entre lo más extraño y lo extraño, y no se limitan a las páginas perdidas de la historia. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, consiguiera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.